Hola, hoy vamos a estar presentándoles la aplicación de esmaltado en gel con la línea de D&D. Aquí tenemos el set del Base Top y el Top Coat. Comenzamos con el Base Coat. Todos los productos que vamos a estar utilizando van a estar sellados con lámpara UV. En este caso vamos a estar utilizando la Sun UV LED. Vamos a estar aplicando el Base Top, una capa fina sin tocar los bordes de la uña. Lo importante es no utilizar exceso de producto para que no se nos friegue hacia los bordes. Luego de aplicado el Base Coat vamos a curarlo por dos minutos. Vamos a proceder a aplicar nuestro color. Como ven el set trae un esmaltado regular y un esmaltado en gel. En nuestro caso vamos a estar utilizando el esmaltado en gel en la tonalidad 756. Vamos a estar aplicando nuestro color con una base fina de comienzo. Es importante como todos los productos no tocar los bordes para que el esmalte no tenga levantamientos. El Base Coat usualmente deja una capa de inhibición. En este caso no la retiramos porque eso nos ayuda para la adherencia del color. Este esmaltado lo curaremos por un minuto. Ahora vamos a estar aplicando una segunda capa para intensificar el color. Ahora vamos a aplicar nuestro Top Coat. Igual sin exceso de producto para que no se nos corra hacia los bordes. Y regresamos a la lámpara para curar por dos minutos. Ahora vamos a proceder a aplicar nuestro aceite de cutícula de Proneil. Y así es el resultado de nuestro esmaltado en gel con los productos de D&D. Todos los productos los puedes conseguir en la Española Beauty Supply y en su página web. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!